Hola y muy buenas tardes a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de trading de Counter Strike 2. Desde principio de verano no traíamos uno de los vídeos que más le gusta a la gente, en este caso compras y ventas y tengo que decir antes de nada que ha sido uno de los veranos más calientes que he vivido en esto del mercado, pudiendo hacer auténticas virguerías de profit y además acompañado que el mercado sigue estable e incluso sumiendo lentamente así que no se ha podido pedir nada más. Traemos por ello alguno de las compras y ventas más frescas de estos últimos dos meses. Recuerda darle like si te gusta este contenido y atento porque esto empieza. Y antes de continuar con el vídeo ya sabes dónde estamos ¿no? Pues claro, en SkinsMonkey. Esta página va a ser tu aliada en los tradeos ya que es la mejor página de tradebot existente en el mercado. Va a ser súper sencillo para ti hacerte con esa skin la cual estás soñando ya que los tradeos son totalmente automáticos. ¿Cómo sacarle el mayor partido? Pues con el código de descuento Swenner podrás hacerte con la bonificación de más de 5 dólares en tus primeros tradeos. Y si lo que quieres es meter dinero para adquirir tus skins tienes hasta un 35% extra con tu depósito y esto lo consigues también con el código de papás Swenner. Con un montón de filtros para buscar esas skins para completar tu inventario y soporte 24-7 por si tuvieras alguna duda o problema. ¿A qué esperas SkinsMonkey? Comenzamos directamente en el vídeo con una skin que en otras ocasiones hemos ya comprado y vendido. Además con muy buenos timings como podéis ver en otros vídeos. En este caso pillamos esta MP9 Hot Rod con un float de 0.005 y con un x4 de pegatinas que ni tan mal. Eran baratitas pero le dan por lo menos algo de flow. Por un valor de 92,88. Precio bastante bastante bueno que llegó a nosotros con una contraoferta. Como he dicho antes esta skin vuela rápido y así fue porque en un par de días desde su puesta a la venta se marchó por un valor de 113,80 dólares. Es decir más de 18 dólares de puro profit en un artículo de menos de 100. Simplemente maravilloso. Y otra cosa maravillosa son los agentes. Los nombré en el otro vídeo pero en estas últimas subidas yo he aprovechado sin conocimiento. Por ejemplo pillamos esta Tabida Googles para mí uno de los agentes más top del juego actualmente por un valor casi ridículo de 34 dólares. En este caso tiene por tres parches pero no son ni discontinuados así que sin más. Igualmente cuando la semana pasó y pudimos ponerla a la venta ese mismo día con las subidas el agente ya costaba más de 40 dólares y aprovechando esos precios caros nuestra venta se marchó a 41 dólares. Es decir más de 6 dólares de profit en una compra de menos de 40 dólares. Totalmente sin sentido. Antes de continuar decir que todo lo que se enseña en los vídeos de compra y venta son ejemplos reales que a mí me han funcionado para que la gente más o menos pueda hacerse una idea de qué comprar y cómo vender. Además todas las transacciones se realizan en CS Float que tendréis por cierto el link en la descripción para que podáis uniros a nosotros en la caza de estas y otras skins. Y seguimos para bingo y vamos con una de las mejores de todo el verano con una skin que hacía años que no tenía en mi poder hablamos de una preciosa M4A1S Icarus Fell de Float en este caso 0.001 la número 252 del mundo a un precio totalmente ridículo de 408 con 88 dólares. Una contraoferta literalmente de la random que tiró pero que entró y vaya que si entró porque a ese precio casi no se podía ni conseguir una de Float normal. También con una venta que llegaba al poco de ponerla nos fuimos con 489 dólares y casi perdiendo la cabeza nos despedimos de esta belleza. Esto a fin de cuentas nos da 70 dólares de puro profit para continuar con nuestras skins en una compra de poco más de 400 es decir seguimos viendo tantos por ciento de ganancia totalmente extremos que nos obligan a seguir comprando buenas deals. Y no todos son precios abultados ni caros en este caso vamos a mostrar una compra de una WP Sun in Leo uno de los que más guerra dio en el cambio a Counter Strike 2 pero que actualmente tiene un precio más realista compramos uno en casi nuevo por 15 dólares un precio bastante bueno para el tiempo en el mercado en ese momento. A los pocos días de ponerlo a la venta se despidió de nosotros por 17 con 85 con esta cuenta hacemos más de 2 con 5 dólares en un artículo de 15 dólares lo que nos da otro tanto por ciento de ganancia increíble y además con un artículo de bajo coste es decir importa obviamente la cantidad que tú inviertas porque cuanto más inviertas probablemente más vas a ganar pero alguien con poco dinero para invertir también puede hacer el mismo tanto por ciento de ganancia y empezar poco a poco a construir su inventario. Y traemos por aquí otro producto estrella en este caso ya sabéis la mítica Glock Dragon Tattoo un objeto bastante líquido y que pillando un buen float tienes caso asegurado el profit. En este caso conseguimos comprar una de float 0.004 a 80 con 88 dólares. Bastante buena compra por el float. Esta sí tardamos unos días más de lo normal pero al final se marcha de nuestro inventario por 91 dólares es decir más de 8 dólares directos que suman a nuestro balance. Como digo es un producto que se mueve bastante y siempre hay alguna deal interesante así que no le pierdas el ojo. Y traemos por aquí otra maravilla que gracias a la pequeña subida del mercado nos dio una buena alegría. Hablo de estos Handwraps Caution, guantes que por cierto me encantan in-game y quedan bastante bastante lujosos con la mayoría de cuchillos. Los compramos en este caso en Wellworn pero con un float de 0.38. El precio fue de 145 dólares, un precio excelente para lucir estos guantes in-game. Al poco tiempo de ponerlos a la venta se marcharon por 170 dólares. Esto nos deja un margen de más de 20 dólares de puro profit en una venta de menos de 150 dólares. Eso sí, estos los estaba disfrutando in-game que flipas pero bueno otros vendrán. Y dejó de forma exclusiva y además hacía tiempo que no hacíamos ningún regalo para la comunidad simplemente respondiendo en los comentarios a la pregunta cuáles son tus guantes favoritos dándole like al vídeo y obviamente estando suscrito entrarás en el sorteo de un agente para CT. En este caso el Buxon Seal valorado en 5 euros aproximadamente y ya sabes que en los próximos vídeos daremos el ganador. Así que mucha suerte a todos y atentos porque llega otra de las compras y ventas más locas de este verano y ahora entenderéis el por qué. Seguimos con otro agente, toca en este caso al querido Miami Darryl que además comprado a Market Price por 74 dólares y en plena subida lo pillamos con los tres parches de la Crown que no son mega exclusivos porque se pueden seguir abriendo pero le da un toque brutal a tu agente. Increíblemente y aunque parezca fascinante se marchó de nuestro inventario por 130 dólares, exactamente un 85% del valor de los parches añadido a la gente. Aproximadamente 50 dólares de pura felicidad para una compra de menos de 75. Bueno, sin palabras. Y aquí tenemos el resumen de estos últimos meses en el tema de compras y ventas. Recuerda que si tienes alguna pregunta puedes escribirla en los comentarios. También recordar que darle like es totalmente gratuito y ayuda además muchísimo y suscribirte si te gusta Steam y el mercado en general también. También si has estado dormido hay un pequeño sorteo en el vídeo así que no dudes en participar. Nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!